¡Queda acá ahí, está por besar doble carga, doble fantástico! ¡Tirú en un capítulo más de 15! ¡Doble carga, doble fantástico! Y más tarde, Power Rangers Fuerza Salvaje ¿Y lo vas a perder? SHIT! SHIT! Estás viendo... ¡Doble carga, doble fantástico! ¡Tirú en un capítulo más de 10! ¡Doble carga, doble fantástico! Y más tarde, Power Rangers Fuerza Salvaje ¿Y lo vas a perder? SHIT! Antes de que fueran superestrellas de cine... Los Cuatro Fantásticos ya estaban salvando a la humanidad. Ya estaban luchando contra las más peligrosas criaturas. Y ya tenían problemas de cartel. Dame eso. ¡No! ¡Desaparece, barbacoa ambulante! No te pierdas Doble Fantástico. Una doble carga de los Cuatro Fantásticos. Es Doble Fantástico en doble carga. Una hora entera de superpoderes en familia en Yetis. Y sábado y domingo de 4 a 5 de la tarde en México. ¡Quiero ver mi cine! ¡Continúa viendo Doble Carga Doble Fantástico!